¡Hola! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Es que tú sabes que es ahí conectando sus canciones Voy a tener que llegar a la casa Creo que le dicen Hay cámara, hay cámara Está diciendo que ellas son muy bien Está diciendo que ellas son muy bien Son pantalones Son pantalones Son pantalones Son muy lindos Me voy a venir a saber cómo es que pasa A la vida A la luz por la tensión 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 No, 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 no. No, 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 no.